Dios santo, menos mal. Ya está grabando, ahora sí. Good morning everybody, buenos días a todos chicos. Acá nuevamente deseándoles una linda semana. Comenzamos con la clase de frente. Y nos vamos a los TAG questions. ¿Dónde está? Ah, no, este no es. Este sí es. Muy bien, entonces vamos a comenzar los TAG questions esta semana, la siguiente semana. Bueno, unas tres o cuatro semanas de TAG questions porque es muy importante, especialmente la que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Simplemente porque hoy día vamos a sentar las bases y si atendemos bien en las siguientes semanas ya el TAG questions se va a ir bajando de intensidad. Hoy día nos va a parecer de repente un poco más difícil, pero si prestamos mucha atención vamos a ir mejorando en las siguientes semanas. Miren, el TAG question o pregunta etiqueta, porque TAG significa etiqueta y question pregunta, pregunta etiqueta. O sea, es una oración que puede ser afirmativa o negativa a la que se le agrega un TAG, o sea, una etiqueta, una pregunta, o sea, haces tu oración una coma y hay una mini pregunta chiquitita, ¿ya? Cuando el que hace la oración está esperando una confirmación o pide un asentimiento a alguien, ¿está bien? Como por ejemplo, oye, este, el APU cumple 47 años, ¿verdad? El APU cumple 47 años, ¿cierto? ¿Está bien? Oye, tú no has almorzado, ¿verdad? ¿Está bien? Oye, este, ella está bien bonita, ¿cierto? Para decir eso, ¿ya? Eso es un TAG question. En español se utiliza mucho, en inglés, ni qué decir, mucho más todavía, ¿ya? Katy, ahí están las reglas, miren, acá, acá está la oración, vean ustedes que está con la coma. Vamos a poner esto de aquí para grabartearla, miren, acá está la coma. Esto de acá es la oración, ¿ya? Uy, ¿por qué me salió tan recto? ¡Oh, qué tal pulso! Ya, a ver, esta es la oración, sentence, sentence, ahí está, esta es la oración. ¿Qué nos dice la regla? La oración puede ser negativa o afirmativa, ¿ya? Y este es el TAG, este de acá, uy, ahora una bonita y una fea, ¿qué es eso? Acá está el TAG, ¿ya? Ahí está el TAG, este de acá es el TAG. Y este de acá es la oración y la, acá arriba dice, la oración puede estar en afirmativo o negativo, ¿está bien? Ahora, las reglas del TAG son de la siguiente manera. Estamos viendo el TAG question con el verbo via. Hoy día la clase se trata del verbo vi, nada más, no de otro verbo, del verbo vi, nada más, ¿ya? Las próximas clases vamos a hacer de otro verbo, pero ahora solamente el verbo vi, o sea, ser, estar, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? La oración puede estar afirmativa o negativa. En este caso, esta oración está en afirmativo, afirmativo. She is, Kathy is pregnant. Kathy está embarazada. Entonces, ¿cuál es la regla? Primerito, que los TAGs, o sea, estos de la derecha, no aceptan nombres. Tienes que poner pronombres, porque acá solo acepta pronombres el TAG. Entonces, como acá Kathy está con nombre, le voy a convertir a pronombre. Ella, ahí está. Solo acepta pronombres. Ahí está para hacer el TAG. Segunda regla. Cuando es el verbo vi, hay que poner lo contrario. Entonces, acá es is, y acá, ¿cómo pasa? Isn't, lo contrario. Así de simple, chicos. Así de simple. Entonces, ¿qué dice la oración? Kathy is pregnant, isn't she? Kathy está embarazada, ¿verdad? Está esperando que la otra persona diga sí, no. No, sí. Kathy is pregnant, isn't she? Ahí está. Verbo vi, analizo la oración principal. Es afirmativo. Entonces, la oración TAG tiene que ser lo contrario, negativo. Ahí está, lo contrario, negativo. Está con is. Su contrario de is, isn't. Ahí está. Ahora, la oración TAG no acepta nombres, pero acá está con nombres el sujeto. Tengo que cambiarlo a pronombre antes de pasarlo para el otro lado. Ahí está. She, Kathy, she. ¿Está bien? Sumamente sencillo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a ver entonces el segundo ejemplo donde la oración principal ya no es afirmativo, sino negativo. Miren ustedes. Igualito, igualito, agarramos y vemos esto. Primero cerramos. ¿Dónde está para cerrar? Acá. Listo. Miren la oración negativa. Ahí está la oración negativa. Ahora la oración principal está negativa. ¿Qué quiere decir? Que el TAG tiene que ser afirmativo. Ahí está. Ahí está el TAG afirmativo. Acá está Arendt. Simplemente le quito esto negativo y este afirmativo lo paso para allá. Ahí está. Y acá ya está en pronombre. Ya no voy a cambiar nada. Ya está en pronombre. No está en nombre para convertirlo en pronombre. Ya está en you. You es un pronombre. Lo paso acá. Igualito. Listo. Tú no eres tonto, ¿verdad? Tú no eres tonto, ¿verdad? Si fuera femenina. Tú no eres tonta, ¿verdad? Tú no eres tonta, ¿cierto? ¿Está bien? Ahora díganme ustedes. ¿Está difícil hacer algo así, chicos? ¿El TAG question es difícil o fácil? A ver, ¿quién opina? ¿Han entendido o está difícil entender un TAG question? A ver. A ver. ¿Quién es el primero que me dice si está fácil o difícil? Ahí está la primera. Dos. Sumamente sencillo, dice Dayana Quispe. Llanos, más o menos. Salazar, está fácil. Easy. Marcos Laurente, easy. ¿Saben cómo se dice cuando está súper easy? ¿Recontra fácil? Piece of cake. Piece of cake. Pan comido. Piece of cake. ¿Está bien? Piece of cake. Súper fácil. Muy bien. Miguel Ángel, Mulatillo, Marcos, etcétera. Bueno. Quise pedir las opiniones porque ahorita viene lo difícil. Las reglas excepcionales a estas. ¿Ya? O sea que el concepto, el concepto general es sencillo, pero hay otras excepciones que las hacen que se conviertan en un poquito más difíciles y por eso que a los, a los gramarians, a los expertos en gramática les encanta tomar exámenes de ingreso a la universidad, de suficiencia, etcétera. ¿Ya? Con TAG questions. ¿Ya? Miren. Facilito. Ahí está. Oración, este, afirmativa. Acá negativa. Cati, lo convierto en she. Is, en isen. Facilito. Negativo. Oración principal negativa. El TAG tiene que estar afirmativo. Acá ya está en pronombre. Paso el you. Y el aren, lo convierto en are. Sumamente sencillo. ¿Está bien? Ahora vamos a las excepciones. ¿Ya? Los demostrativos. Acá está la primera excepción, acepción, ¿no? Los demostrativos. El pronombre de los demostrativos this y that es it. Repito. El pronombre de los demostrativos this y that es it. Ya saben que this es esto, esta. Y that es eso, esa. Para lo que está más alejado. El pronombre de los demostrativos this y those, o sea, sus plurales, estos, estas, esos, esas, es they. ¿Está bien? Entonces, cerramos esto y nos vamos con los ejemplos. Miren. This is your first time, isn't it? Acá el alumno tiene la tendencia. Como acá está this, acá le vuelve a repetir this. Isn't this? No. De this, su pronombre es it. Y de los plurales demostrativos those, su plural es they. Digo, su pronombre es they. This is your first time, isn't it? Esta es tu primera vez, ¿verdad? Those aren't your friends, are they? Esos no son tus amigos, ¿verdad? Esos no son tus amigos, ¿verdad? Miren. It para los demostrativos singulares, this y that. Y they para los demostrativos plurales, this y those. Ahora, en el norte del Perú, de Ancash para arriba, estoy hablando de Trujillo, Chiclayo, partes de Cajamarca, incluso en algunas partes de Piura. Ahora, hay un task question bien conocido, ¿no es cierto? El famoso D. ¿Está bien? Oye, él es tu hermano, D. Oye, hiciste la tarea, D. Oye, ella no sabe cocinar, D. También, es un dejo muy común dentro de los, ya, ese es un task question. Ya, ese es un task question. Muy bien, vamos a cerrar el primero entonces, demostrativo, ya saben, los singulares, it, y el valor de los plurales es they. Ahora, este otro, cuando la oración principal comienza con derbi, o sea, la palabra hay, se acuerdan que hemos estudiado en cuarto de primaria, quinto de primaria, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, el derbi. Si es deris, para singulares, hay. Por ejemplo, hay un hombre en la esquina. There is a man at the corner. Hay un zapato debajo de la cama. There is a shoe under the bed. Y utilizamos ar cuando el sustantivo va a ser plurales. There are bananas on the table. Hay plátanos en la mesa. There are onions in the refrigerator. Hay cebollas en el refrigerador. ¿Está bien? Esa palabra hay en cualquiera de los tiempos, dice, puede ser había, habrá, etcétera. El task también tiene que contener derbi, ya, solo que al revés, invertido. Entonces, la segunda regla que nos dice, cuando la oración significa hay, el task también debe significar hay, solo que al revés. Profe, ¿cómo es eso? Mira tú acá los ejemplos. Mira, para que veas mejor el ejemplo. Mira, ve, acá uno negativo. No hay. No hay agua en mi casa. Is there. Ahí está la palabra hay, pero al revés, miren. Is there. Entonces, acá no hay. Está en negativo. Acá debe ser afirmativo. Pero el profe dijo al revés. Allá. Is primero y there después. ¿Está bien? No hay agua. No hay agua en la casa, ¿verdad? There is in water at home. Is there. Acá, con este, plural. There are two garages in your house. Are in there. Muy bien. Acá está la palabra hay, pero en negativo. Porque la oración principal está en afirmativo. Ahí está en afirmativo. La oración task debe estar en negativo. Pero el profe dice, cuando significa hay, como en estos dos casos de acá, cuando significa hay, el task también debe ser hay. Acá. Hay, no hay. Acá el task también es con hay. ¿Ya? En conclusión, chicos, cuando la oración comience con hay, en el task debe haber hay también, pero invertido. Tanto en tiempo como en composición. ¿Ya? A ver, en español. Hay un carro en esa esquina. El task debe ser con hay. ¿Está bien? Hay cuatro alumnos jalados este mes. El task debe ser con hay también. ¿Está bien? Hay un queque en esa caja. El task debe ser con hay también porque la oración principal comienza con la palabra hay. O sea, there is, there are. Si está en pasado, there was, there were, etcétera. ¿Bien? Esa será la segunda regla. El primero es de los demostrativos. El segundo es del, la palabra hay, que es there is, there are, etcétera. ¿Ya? Tercera regla. Tercera regla. La primera persona. Cuando la primera persona del singular, o sea, la palabra yo. Ahí está. Vamos a ver. Miren. Cuando el sujeto de la oración principal, la oración que va a la izquierda, cuando el sujeto de la oración principal es hay, o sea, yo. O el task questions se hace con ar. ¿Está bien? La palabra ar. Muy bien. Ejemplo. Mira tú el ejemplo. Miren, ah, especialmente los que, lo que estudian en el IGNA. Miren, ve. Ahí está I. Comienza con I las dos. Ahí está I. Am. Porque I va con am, ¿sí o no? I am. I am hired. ¿Pero qué dice la regla? Cuando, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a apuntarlo. ¿Qué dice la regla? Cuando comienza con yo, y es el verbo vi, o sea, I am, entonces el task debe ser con ar. Ahí está. Ar. ¿Ya? Profe, pero qué raro, qué difícil. Profe, miren. No, eso es lo que tienes que tener en cuenta. Cuando comienza con yo, y es el verbo vi, ya sea afirmativo o negativo, como en el segundo caso, el task debe ser con ar. Ahí está, ar. Acá está en afirmativo. Acá tiene que estar en negativo. I am hired, aren't I? Yo estoy contratado, ¿verdad? Yo estoy contratado, di. Yo estoy contratado, ¿cierto? ¿Está bien? Ahí está. Y en el segundo ejemplo tenemos también yo, ahí está yo, pero en negativo. I am not. Y ahí está crazy. Y acá tienes que hacerlo en afirmativo, pero como comienza con yo, tiene que ir con ar. Por eso pongo ar, pero en afirmativo. All right. I am not crazy, all right. No estoy loco, ¿verdad? No estoy loco, di. No estoy loco, ¿cierto? ¿Está bien? Muy bien, chicos. No se vayan a olvidar de esta reglita. Cuando comienza con yo y es el verbo vi, o sea, va con am, el tag tiene que ser con ar. ¿Ya? El tag tiene que ser con ar. ¿Ya? No se olviden. Entonces, cerramos esto y nos vamos para la siguiente regla. No importa si nos pasamos un poquito del tiempo normal, chicos, ¿ya? De todas maneras, yo les doy su 10 minutos de receso. No se preocupen, ¿ya? Siguiente regla. Cuando, ah, negative words. Cuando la oración principal contiene una palabra que la negativiza, entonces el tag debe ser afirmativo. ¿Está bien? Hay dos cosas que negativizan a una oración, ¿ya? No siempre las cosas van a estar en negativo. Hay algunas palabras. La primera son los impersonales. ¿Han visto ustedes los impersonales? Nadie, este, nada, etcétera. Esas palabras impersonales negativizan a la oración. O sea, la oración se considera negativo. Por lo tanto, el tag tiene que estar en afirmativo. Hay otro tipo de adverbios que negativizan a la oración. Esos son los adverbios de frecuencia. Hace poco hemos visto adverbios, ¿sí o no? En la clase 2 o 3, creo. Adverbios de frecuencia. Siempre, nunca, etcétera. Pues bien, de sometimes, que es el 50%, la mitad, a veces, sometimes, de ahí para abajo, todos son negativos. Seldom, rara vez, es negativo. Occasionally, ocasionalmente, es negativo. Hardly ever, casi nunca, es negativo. Never, que es nunca, es negativo. Por lo tanto, cuando tú veas occasionally, tú veas never, hardly ever, seldom, que significa rara vez, entonces quiere decir que esa oración, así parezca afirmativa, no es afirmativa, es negativa. ¿Ya? Por lo tanto, el tag tiene que ser afirmativo. Miren ustedes acá. Vamos a ver los ejemplos. Miren ustedes como, miren, ve. Nothing is happening, is it. Pero, profe, acá yo veo, mira tú acá, mira lo que va a hacer alguien que no está atento. Profe, yo veo is acá, está en afirmativo, y acá debe ir negativo. Acá el profe se ha equivocado, le ha puesto is acá, y le ha puesto is acá. Entonces, ¿cómo puede ponerle dos veces si el profe bien claro dijo de que acá tiene que ir lo contrario? Si acá es is, acá debe ser isen. No, este nothing está negativizando toda la oración. Nada está pasando. Por lo tanto, como este nothing lo negativiza a la oración, entonces acá debe ir afirmativo, lo contrario, afirmativo. Por eso va dos veces is. ¿Entienden? Y acá tenemos otra palabra que negativiza, miren, ve. Otra palabra, habíamos dicho los adverbios de frecuencia. Acá está, never. Ese never está haciendo que toda la oración sea negativa. ¿Ya? Entonces, por eso es que acá va doble is. Acá is, y acá también is. Porque este never ya lo convirtió a toda la oración en negativo, y acá tiene que ir lo contrario, sea afirmativo. ¿Ya? Entonces, nothing is happening, is it? Nada está pasando, ¿verdad? Nada está sucediendo, ¿verdad? John is never at home, is he? John nunca está en casa, ¿verdad? John nunca está en casa, ¿cierto? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, no olvidar que hay dos palabras que negativizan a la oración. Los impersonales, como nothing, nobody, etc. Y los adverbios de frecuencia negativos. No todos los adverbios de frecuencia, sino solo los negativos. Los que están debajo de sometimes. ¿Está bien? Los que están debajo de sometimes. Esos son los negativos. ¿Ya? Muy bien. Cerramos. Cerramos los ejemplos. Ahora. Los que... Los impersonales que terminen en body. Mira a ver. O en one. Todos los impersonales terminados en body o en one tienen de pronombre they. Y los terminados en fin tienen de pronombre it. ¿Está bien? A ver, ¿quién se acuerda de pronombres con body? A ver, ¿alguien de ustedes sabe los pronombres con body? A ver, ¿quién me puede dar ejemplos de pronombres con body? Yo les doy uno. Some body. ¿Qué más hay? Everybody. Everybody. ¿Está bien? ¿Qué más hay? Este... Nobody. Nobody. ¿Y con one? ¿Con one? Every... Everyone. Someone. Someone. No one. No one. No one. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué dice la regla? Todos los que terminan en body. O sea, este de acá. Este de acá. Este de acá. O los que terminan en one. Este de acá. Este de acá. Y este de acá. Todos ellos. ¿Su pronombre cuál es? They. Su pronombre será they. No se olviden. Ahí está. They. Todos los que terminan en body o en one. Su pronombre es they. Y los que terminan en thing. Miren, ve. Something. Algo. Nothing. Nada. Everything. Everything. Todo. ¿Cuál es el pronombre de los que terminan en thing? Es it. ¿Está bien? Todos los que terminan en one y en body. Su pronombre es they. Y los que terminan en thing. Como acá está something. Nothing. Everything. Su pronombre es it. ¿Está bien? Ejemplos. Nos vamos a los ejemplos. Miren ustedes. ¿Dónde está para cerrar esto? No cierra. ¿Qué pasó? No me hace caso. Ah, ya está. Miren ustedes acá. Miren. Nobody. Is at the party. Are they. Ya. ¿Cuál es el pronombre de los que terminan en body? Lo habíamos visto acá. Termina en body. Su pronombre es they. Ahí está. ¿Y por qué lo pongo en afirmativo? Porque este nobody, toda la palabra, está negativizando a la oración. Como vimos en la regla anterior. Por eso que acá, como toda la oración está considerada como negativo por obra de nobody. Entonces acá tiene que estar afirmativo. Are they. Por eso es que nobody is at the party. Su tag sería are they. Porque termina en body, es they. Y el are, porque debe ser afirmativo, ya que la oración está en negativo. Por obra de nobody que negativiza la oración. ¿Ya? Ahora, en la segunda oración. Somebody isn't coming to class, are they. Muy bien. Acá termina en one también. Ahí está. Termina en one. Por lo tanto, debe ir they. Ahí está, they. Ya, con are, por supuesto. Pero acá sí no hay el caso de que alguien negativice. Porque nobody sí negativiza. Pero someone no negativiza. Es afirmativo. Someone no negativiza. Entonces, alguien no está viniendo a la clase, ¿verdad? Su contrario de is, en, será is. Pero como acá es they, acá debe ir are. Are they. ¿Bien? Are they. Entonces, tenemos que analizar muy bien cada una de las oraciones. ¿Está bien? Y finalmente tenemos la regla de los sustantivos del sujeto ambiguo. Si el sujeto es una palabra ambigua, pero en singular, por supuesto, entonces, el tag lleva, el tag es it. Cuando es ambiguo, el tag es it. Miren ustedes. Vamos a ver los ejemplos. Miren, ve. Hay algunas palabras que es lo mismo para hombre y lo mismo para mujer. Como por ejemplo, como por ejemplo, acá tenemos casting, es primo o prima. Acá tenemos teacher, es profesor o profesora. ¿Está bien? ¿Está bien? Hay otros más. Principal, director, directora. Friend. Puede ser amigo o puede ser amiga, mujer. Entonces, así hay bastantes sustantivos que son ambiguos. Se utiliza el mismo para hombre y para mujer. Si yo quiero decir alcalde, digo mayor. Si quiero decir alcaldesa, también digo mayor. Porque mayor es alcalde o alcaldesa. Pues bien, la regla dice, cuando el sujeto es ambiguo, o sea, tú no sabes si es hombre o mujer porque no tienes un contexto previo, entonces, le pones it. Miren, ve. Acá dice, my cousin is catholic, isn't it, isn't it? Ya, dice, mi primo es católico, ¿verdad? Pero también puede decir mi prima. Mi prima es católica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo saber si acá le voy a poner she o acá le voy a poner he? No sé, porque cousin es primo y prima. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando el sujeto es ambiguo, o sea, si es para hombre o para mujer, entonces se pone it como pronombre, it. Ya, it. Acá, el profesor no está enfermo, ¿verdad? Pero también puede ser la profesora no está enferma, ¿verdad? Como yo no sé si acá es para hombre o para mujer, entonces le pongo it como pronombre. Esa sería la última regla que hemos visto el día de hoy. Profesor, ¿así de difícil va a ser el examen? No, ¿ya? Si te tomo 20 oraciones en el examen final, 18 van a ser súper sencillas como la que hemos visto en antes para poner lo contrario, para convertir a frenón, nada más, ¿ya? Y un par de estas agarraré, pues, un par de estas para ver quién se distingue por encima. ¿Entienden? Pero no se vayan a asustar. Uy, qué difícil que esto que lo hace. No, simplemente sigue las reglas. Estos pantallazos que ustedes ven acá que les he explicado uno por uno, todo eso viene en la sección contenido, para que tú lo veas, lo analices muy bonito, despacio, ¿ya? Tú no te preocupes por eso. No te vayas a asustar con que las cosas son difíciles. No hay nada difícil, solamente el empeño de cada uno de ustedes. ¿Está bien? Entonces, por favor, esa es la presentación del TAG Question. La idea principal del TAG Question es de que el TAG no debe contener nombres, solo pronombres, ¿no es cierto? Esa es una de las ideas principales que quiero dejarles. No me vayan a poner un pronombre. Carla está enferma y en el TAG también Carla, no. El TAG no acepta nombres, solo pronombres. Y debes poner lo contrario. Si la oración está en afirmativa, al otro lado debes utilizar negativo. Y si está en negativo, al otro lado afirmativo, con el verbo vi, igualito. Porque estamos viendo solamente el TAG con el verbo vi el día de hoy. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso sería, chicos. Son once y dieciocho. Nos vemos once y veintiocho en punto. ¿Ya? Once y veintiocho para hacer el ejercicio con el video. ¿Ya? Once y veintiocho. Nos vemos dentro de diez minutos. Disfruten de sus diez minutitos. ¿Ya? Voy a ver qué pasó con este fondo. Gracias. Hola, otra vez, chicos. Ahora ya estamos de... Ah, no. Todavía. Once y veintinueve. Muy bien. Este... Vamos a comenzar. Ahí está, prendidito. Vamos a comenzar rapidito a pedido de un alumno, que no voy a dar nombre, por supuesto. Me pide el resumen que va a venir en el cuaderno. Entonces, el resumen es esto, chicos. Va a venir en la sección contenido, ¿no? Ahí vamos a ver un resumen. Ahí vemos ustedes TAG questions con el verbo vi, agosto diez de dos mil veinte, lección doce. Y miren ustedes lo sencillo que es, miren. Vamos a poner acá. Selecciona. Acá está, miren. Patty is the winner. Patty es la ganadora, ¿verdad? Miren, sumamente sencillo. Vemos el verbo is acá. Lo contrario, isn't. Acá vemos a Patty y le convertimos en pronombre, porque ya ustedes saben que el TAG no admite nombres, solo pronombres. Ahí está. Facilito, ¿sí o no? Patty es la ganadora, ¿verdad? Patty is the winner, isn't he? Y acá, lo contrario. Your dad isn't at the hospital, is he. Ahí está, isn't. Y lo convertimos en lo contrario, is. Acá está tu papá. Y lo convertimos en su pronombre, he. Listo. ¿Ya? La mayoría del examen va a ser así sencillito, porque yo quiero que tú aprendas lo básico. Esto de aquí es lo básico. ¿Ya? Ya lo demás son ya excepciones. Ya los que terminan en body, etcétera, etcétera, ya son excepciones. Acá termina en body. Debe ser day. Ahí está, day. Acá está en afirmativo. Acá debe ser negativo. Pues bien. Como day va con ar, ar en day. Ahí está. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pero lo básico es esto de acá. Así va a venir en la mayoría de los del examen. ¿Ya? Tú tienes que saber estas, estas pequeñas reglas que hemos visto al inicio. ¿Ya? Ahora, este, la institución nos está pidiendo que a nivel de quinto y selección, o sea, ustedes y selección, tengan un material al estilo, este, como material tipo academia con su logo y todas esas cosas. Por eso que nosotros, este, días antes, o sea, cuatro o cinco días antes, mandamos o enviamos a la, a la misana de digitación nuestro material para que lo, lo formateen y le pongan su logo ahí porque un chico de quinto de secundaria, un alumno de quinto de secundaria debe tener todos esos materiales, ¿no? Y aquí está, miren, a partir de hoy, a partir de la lección 12, o sea, hoy va a venir un material así, parecido a este. Miren, ahí también lo mismo, task questions con el verbo B, pero con el logo del APU en la parte superior, ¿ya? Y ahí explicadito con flechitas, ahí está, miren, Mary is a nurse, isn't she? Está is, isn't Mary, como convertimos en este. Ahí está, y con un montón de ejemplos, ahí está, ¿ves? Una lista de ejemplos, ¿ya? Ese material también va a venir para ustedes en contenido. Entonces ustedes van a hacer resumen y también ese material va a venir. Profe, ya, suficiente eso para que se confundan. No, ya les he dicho mil veces, lo único que se copia al cuaderno es lo que lleve el nombre de resumen. ¿Está bien? Cuando tú veas ahí resumen, eso es lo único que se copia al cuaderno, ¿ya? Cualquier otro material es material adicional, ¿entendiste? Entonces ya evítateme preguntarme, ya, profe, y lo que acaba de poner ahí, lo que viene de la institución, también se copia. No, solamente lo que lleve el título de resumen, eso es lo que se copia, ¿ya? Entonces tú miras ahí en contenido cuál es el PDF que dice resumen, eso es lo que debes copiar en tu cuaderno, ¿ya? Nada más ese. Muy bien, está entonces bien explicado esa parte y ahora nos vamos al vocabulario que va a venir. Ah, antes de eso explicar. Miren, la tarea 7, 8 y 9 lo han hecho ustedes con el Google Forms. ¿Se acuerdan? Había que abrir el formulario de Google parecido al temático, hacías tus 10 oraciones ahí con traducción y después había una comprensión de lectura que contestabas. Eso ha sido las 7, 8 y 9. La tarea 10 y 11 y 12, 10, 11 y 12 han sido a través de tareas. En la sección tareas ustedes tenían un formato Word. En ese formato Word tú hacías tu tarea y luego lo volvías a subir nuevamente para que yo tenga tu respuesta, ¿no es cierto? Pues bien, entonces hemos tenido 3 semanas con el formulario Google Forms 7, 8 y 9 y 3 semanas con el formato Word por tareas. Pues bien, a partir del 13 nuevamente regresamos a Google Forms, pero en esta oportunidad desde tareas. ¿Ya? Ya no vas a estar en contenido como en la 7, 8 ahí encontrabas el link para entrar al Google Forms. No, el link va a estar en tareas. Eso me va a permitir a mí saber qué día envías. ¿Ya? Entonces, en tareas entras a partir de la próxima, no de esta semana. Esta semana sigue con Word todavía. La próxima semana, el 12, no, el 13, entras a la sección tareas. Ahí va a estar el link del Google Forms. Haces clic en el link. Se abre, igualito que para tu temático, se abre el link de esto, contestas todas las preguntas y pones enviar y se envía. Y ahí me dice, acá en la computadora me dice, ¿qué día has enviado tu formulario? O sea, ¿qué día respondiste tú el formulario? ¿Está bien? Entonces, ¿hoy día qué va a venir? Normal, la tarea en Word. Igual que la semana pasada, igual que la anterior. A partir de la 13, ¿qué va a pasar? La tarea va a estar en tareas también igualito, pero en el formato Google Forms. Así como han hecho en la tarea 7, 8 y 9, ¿ya? Google Forms. Hablen el formulario en línea, contestan ahí todo y lo envían. Asegúrense siempre de que esté bien enviado, por favor, porque algunos lo envían superficialmente, ¿ya? Ustedes saben, ¿tienen una computadora lenta? Van a enviar, inmediatamente quitan la ventana, la formulario, la verdad. Saben que su computadora es lenta y están queriendo hacerle rápido ustedes, ¿no? Plum, marcar, ya listo, pum, salen y ya entran a otra cosa. Y como la computadora es lenta y tú le has interrumpido, entonces no se ha enviado, pues. Y después, no, pero profe, sí le he enviado. No, no ha llegado porque tienes que conocer a tu computadora, ¿ya? Tienes que optimizar, etcétera, etcétera. Pues bien, eso es con respecto a los temáticos normal. Ahora al final, igualito los temáticos. La recuperación del temático va a estar hasta las 6, como siempre. A las 6 y media ya yo tengo que hacer el reporte para el señor tutor de quienes han dado su recuperación de temático. Por eso es que no puedo extenderlo. Por a mí me gustaría que sea hasta las 10. Para que tengas toda la tarde ahí para que puedas hacerlo. Pero hasta las 6 nada más. Lo voy a publicar a las 2, 2 y cuarto, hasta las 6. La recuperación del temático, ¿ya? Ahora, este... Claro que sí. Sí, Sosa. Hay algunos que mandan fotos. En estas semanas han estado mandando algunas fotos. Otros han estado mandando Word. Y otros lo han convertido a PDF. Bien bonito, ¿ah? Bien lindo. Lo convierten a PDF y lo envían. Pero a partir de la próxima semana no puedes hacer eso. Porque a partir de la próxima semana volvemos a igualito al anterior vez que hacíamos en el Google Forms. Abres el formulario en la nube. Así como haces tu temático igualito. Así va a ser la tarea. Entonces tú te tienes que preguntar. Si yo puedo hacer un temático del profesor Curi con el link que nos deja ahí. ¿Por qué no puedo hacer la tarea también? ¿Qué necesidad de cambiar la foto ni nada? Si puedes dar un temático quiere decir que sí puedes hacer la tarea. ¿Está bien? Entonces no le estés tomando foto ni nada. Esta semana sí. Porque esta semana viene en Word. Conviértelo a PDF, a lo que tú quieras y envíalo. Pero a partir de la próxima semana regresamos nuevamente a Google Forms. Ahí va a venir la tarea en Google Forms. Pero con la única diferencia que ahora ya no va a venir el link en contenido. Sino el link va a venir en tareas. En la sección tareas ahí vas a encontrar el link de la tarea de la próxima semana. No de hoy. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos con un pequeño, chicos. Un pequeño, ¿dónde está? ¿Dónde lo tengo? Opa. ¿Ya? En el video va a venir esto. Miren. Recurrente. Primerito vemos lo que significa crash. ¿Ya? Crash. En el idioma inglés, aunque algunos lo peruanizan ya, ¿no? Ya a la peruana ya. A la peruana lo toman, ¿no? Pero en el idioma inglés, crash significa enamorarse perdidamente de alguien. Pero hay una diferencia con el amor normal. Porque cuando tú le preguntas a un hombre o a una mujer, ¿cómo nació el amor entre ustedes, entre tú y tu pareja? De repente él te va a contestar, bueno, pues los dos estábamos en el mismo salón, siempre coincidíamos y conversábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así, Calderón, ¿ya? Y así nos fuimos enamorando poco a poco y también en la tarde coincidíamos. Porque cuando yo iba a la biblioteca, también la encontraba y a veces nos mandaban hacer tareas juntos y cosas así. Y así poco a poco fue surgiendo nuestro amor. Pero hay una explicación de un acercamiento, un conocimiento de la otra persona, etcétera, etcétera. Ese sería un amor común y corriente de los que hay muchísimos, ¿no es cierto? Pero hay otro tipo de amor, el amor a primera vista, ese que te impacta y que no sabes explicarlo. Porque cuando te dicen, este, ¿y cómo se enamoraron o cómo te enamoraste de él? Esa persona o esa chica o ese varón no sabe cómo explicarle. Yo no sé por qué, no sé por qué, pero esa persona me gusta. Ni siquiera tenemos mucha intimidad, ni siquiera tenemos un acercamiento, pero me gusta y no sé explicarlo, ¿ya? Incluso no es mi tipo, porque yo creía que mi tipo eran de otra manera distinta, ¿ya? Pero no sé, hay un no sé qué ni que hace que yo me enamore, ¿no? Ese es un crash en... Ahora que acá le llamen otra cosa en el español, etcétera, eso ya es otra cosa totalmente distinto. Porque es igual que una persona, así es, especial, es una persona especial, pero que no lo puedes explicar, ¿ya? No lo puedes explicar. Todo lo que sí se puede explicar ya tendría que ser love, amor, ¿ya? Entonces, eso es más o menos en Estados Unidos un crash, ¿ya? Y también desvirtúan la palabra, este, baby shower, ¿no? Baby shower. Miren, baby shower a la peruana, ¿no? En Inglaterra, el baby shower se lleva a cabo a la hora del té. En Inglaterra tienen una costumbre milenaria de hace miles de años que ellos, siempre a las cinco de la tarde ellos toman el té. En Inglaterra todo el mundo tiene esa costumbre. Entonces, a las cinco de la tarde, si vemos que una señora está embarazada, una de las que participan en el té, especialmente de mujeres, se reúnen a la... Pues ven que está embarazada y le hacen un baby shower. O sea, traen unos bocaditos, algunos regalitos y le hacen una... A la hora del té, o sea, termina de cinco a seis, más o menos, a las seis, cada uno a su casa. Ese es un baby shower, ¿ya? ¿Cómo es el baby shower en el Perú? Una amanecida, payaso, el papá, el futuro papá está borracho al día siguiente, el tono terminó como a las cinco de la mañana, y si termina todavía y cosas así. Bueno, el baby shower en el Perú está desnaturalizado totalmente con respecto al origen que es en Inglaterra. Igualito es el crash, ¿ya? El crash es un enamoramiento donde tú no puedes explicar por qué, pero a alguien te gusta. Eso es un crash. Y ahora todo el mundo, ya, su mejor amiga, tú eres mi crash, le dicen. Esa es una cosa ya totalmente distinta, ¿ya? Freck, freckles, freckles, ¿ya? La palabra freckles son pecas, pecas, freckles, pecas, ¿está bien? Pecas, bastantes puntitos en la cara, en el hombro, como yo tengo un montón en el hombro, ¿ya? Freckles, también, ¿dónde más? En el pecho, en la espalda a veces, ¿no? Freckles. G, G es una expresión de admiración, o sea, es una admiración para decir, por ejemplo, caramba, caramba, una, cuando tú estás muy molesto, o cuando estás muy sorprendido, se utiliza G, caramba, pero por Dios, ¿también? También algunos lo traducen así, G, pero por Dios, ¿también? Y la palabra stalk significa acosar, acosar, ¿también? Acosar a alguien, ¿ya? ¿Qué quiere decir? De repente un amiguito que lo encuentras en todos lados, pues hay una chica que lo encuentra su amiguito en todos lados, o yo no sé cómo él se las arregla para estar siempre cerca, ¿no? Va a la dirección a preguntar por la mensualidad, ahí lo encuentra, ahí, por ahí. Va al kiosco a comprarse algo, ahí lo encuentra a su costadito también pidiendo, ¿no? Va a su saló, por el pasadizo, ahí lo encuentra también. Sale del colegio, ahí lo encuentra en la puerta, ahí, oye, ¿qué tal? Hiciste la tarea, ayer no vine, que esto que la, 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 la. Entonces, stalking, ya, está estoqueando, está, este, está, este, tratando de acercarse a una persona, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver recurrentemente en el video. Y ahora sí lanzamos el video, chicos. Mucha atención y hay que apuntar porque va dos veces, ¿ya? Apuntamos. Primerito prendo mi, mi este, aparatito este. Prendemos ahí y mucho cuidado. One, two, and three. People often say love is complicated. Well, I wish I'd thought about that before I got involved in this ridiculous love story. It all started when my close friend Barry asked me to help him write letters to his crush, Cindy. You see, I'm a pretty good writer, and I know I'd get in trouble if people found out about this, but sometimes my classmates will pay me to help them with their homework, especially essays. So, anyway, when Barry asked me to help him win over Cindy, who he met when joining the play club of our school, of course I said yes. And no, I didn't charge him. I mean, he's my best friend after all. However, I had a plan. I'd been in love with my neighbor Alice ever since she moved in next door when we were kids. But I never had the guts to tell Alice how I really felt. Oh, and there was also one little problem. Alice had a serious crush on Barry. This was why I was so happy to help Barry win over Cindy. If Alice saw that Barry was no longer single, maybe she'd start noticing me, and then we could finally be together. So, I agreed to help Barry. As I wrote that first letter, I just thought about Alice, and the words came pouring out. The way her hair shimmered in the sunlight and her cute freckles. Thankfully, Cindy had freckles, too. I wasn't sure if Cindy would like it, but the next day Barry found a reply in his locker. And so it went on. Every day I'd write a letter for Barry, and it was clear Cindy was falling in love with who she thought was Barry. But then one day Barry came running over to me, and he looked worried. He said Cindy wanted to go on an actual date. He was freaking out because he said there was no way he could pretend to be smart and funny like he did in the letters. And then he told me she'd ask if they could recite poetry together, and that I'd need to train him somehow so he didn't give himself away. I would make it work. I had to, otherwise I'd never be with Alice. Just before Barry and Cindy's date, Barry was over at my place, and I was trying to get him to practice reading some poems. He was terrible, but I couldn't tell him that. I just hoped Cindy wouldn't notice. When Barry left, he said I must follow him to his first date, in case there's any problems arose. I was about to go when Alice came in and said her family would go to a restaurant to celebrate her brother's birthday tonight, and they would like to invite me to go with them. Of course I agreed I was close to her little brother. Then in a hurry I told her I had to go, and she asked where I was going. And I said, I'd promised my mom I'd buy some groceries for dinner. I quickly jumped in my car and drove to where Barry was meeting Cindy. I told him I'd be nearby in case there was an emergency. From my car I can see into the restaurant and watch how the date was going. At first it looked good. I was so busy watching them though, that I didn't notice Alice was standing right next to my car. When she knocked on my window, I got such a fright, I almost left out of my seat. She asked me what I was doing and where the groceries were. Suddenly, she glanced over the window where Barry and Cindy were sitting together. Oh no, she has certainly discovered something. While I was totally frozen, she turned back to me with her extremely stunned eyes. Are you stalking Barry and Cindy on their date? Then she climbed into my car and constantly questioned me in panic. What are they doing? Are they seriously dating? Why didn't I know anything about this? Geez, Cindy is my best friend. How could she? I was lost for words. She caught me, but then I asked her what she was doing here. She said that she was about to come and arrange the birthday party tonight, still angry. Anyway, as she was in my car, my heart started racing. Maybe this was my chance. Maybe I should tell her how I felt. As I turned to face her, I noticed she was looking at my phone. I quickly grabbed it, but it was too late. Barry had messaged me, and it had popped up on the screen. Help! What poem did you mention in your last letter? She's on to me! It seemed that Alice has understood all the story. She jumped out of the car so quickly, I couldn't even stop her. She ran toward the restaurant and went straight up to Cindy. Barry had just gone to the bathroom, so he wasn't there. And as Alice told Cindy, I saw Cindy start crying. This was a disaster. And then the worst thing, Barry came back and Cindy started shouting at him. I quickly drove off. I couldn't bear to watch. This was all my fault. The next day, something crazy happened. I woke up and had a friend request from Cindy. I accepted her, and she messaged me straight away, saying she was seriously in love with me, and she couldn't get my poems out of her head. I felt so guilty. What would she do if she found out I'd been thinking about Alice the whole time when I wrote them? No one knew about my crush on Alice, and I decided it was better to keep it that way. Now that Barry wasn't speaking to me, and Alice was so angry with me because of helping Barry. This was the worst situation ever. Even though Barry was upset with me, I'd never go behind his back and date Cindy. In fact, he couldn't find out that Cindy loved me. But later on, somehow Barry knew that Cindy loved me. He called me, saying not only had I ruined his chances, I'd also stolen his love. Great, so I was suddenly the bad guy, when all I'd wanted to do was help out a friend. Neither Alice or Barry are speaking to me now. And at the same time, Cindy is constantly messaging me, and always kept her eyes on me in school. I don't know what to do. I've lost my best friend and my crush, and instead gained a stalker. Bueno. Por buena gente, ¿no? Por buena gente le pasa todo eso. Bien. Segunda vez, chicos, ¿ah? Atentos, ¿ah? People often say love is complicated. Well, I wish I'd thought about that before I got involved in this ridiculous love story. It all started when my close friend Barry asked me to help him write letters to his crush Cindy. You see, I'm a pretty good writer, and I know I'd get in trouble if people found out about this, but sometimes my classmates will pay me to help them with their homework, especially essays. So, anyway, when Barry asked me to help him win over Cindy, who he met when joining the play club of our school, of course I said yes. And no, I didn't charge him. I mean, he's my best friend after all. However, I had a plan. I'd been in love with my neighbor Alice ever since she moved in next door when we were kids. But I never had the guts to tell Alice how I really felt. Oh, and there was also one little problem. Alice had a serious crush on Barry. This was why I was so happy to help Barry win over Cindy. If Alice saw that Barry was no longer single, maybe she'd start noticing me, and then we could finally be together. So, I agreed to help Barry. As I wrote that first letter, I just thought about Alice, and the words came pouring out. The way her hair shimmered in the sunlight, and her cute freckles. Thankfully, Cindy had freckles too. I wasn't sure if Cindy would like it, but the next day Barry found a reply in his locker. And so it went on. Every day I'd write a letter for Barry, and it was clear Cindy was falling in love with who she thought was Barry. But then one day Barry came running over to me, and he looked worried. He said Cindy wanted to go on an actual date. He was freaking out because he said there was no way he could pretend to be smart and funny like he did in the letters. And then he told me she'd ask if they could recite poetry together, and that I'd need to train him somehow so he didn't give himself away. I would make it work. I had to, otherwise I'd never be with Alice. Just before Barry and Cindy's date, Barry was over at my place, and I was trying to get him to practice reading some poems. He was terrible, but I couldn't tell him that. I just hoped Cindy wouldn't notice. When Barry left, he said I must follow him to his first date, in case there's any problems arose. I was about to go when Alice came in and said her family would go to a restaurant to celebrate her brother's birthday tonight, and they would like to invite me to go with them. Of course I agreed I was close to her little brother. Then in a hurry I told her I had to go, and she asked where I was going. And I said, I'd promised my mom I'd buy some groceries for dinner. I quickly jumped in my car and drove to where Barry was meeting Cindy. I told him I'd be nearby in case there was an emergency. From my car I can see into the restaurant and watch how the date was going. At first it looked good. I was so busy watching them though that I didn't notice Alice was standing right next to my car. When she knocked on my window, I got such a fright, I almost leapt out of my seat. She asked me what I was doing and where the groceries were. Suddenly, she glanced over the window where Barry and Cindy were sitting together. Oh no. She has certainly discovered something. While I was totally frozen, she turned back to me with her extremely stunned eyes. Are you stalking Barry and Cindy on their date? Then she climbed into my car and constantly questioned me in panic. What are they doing? Are they seriously dating? Why didn't I know anything about this? Jeez, Cindy is my best friend. How could she? I was lost for words. She'd caught me. But then I asked her what she was doing here. She said that she was about to come and arrange the birthday party tonight, still angry. Anyway, as she was in my car, my heart started racing. Maybe this was my chance. Maybe I should tell her how I felt. As I turned to face her, I noticed she was looking at my phone. I quickly grabbed it, but it was too late. Barry had messaged me, and it had popped up on the screen. Help! What poem did you mention in your last letter? She's on to me! It seemed that Alice has understood all the story. She jumped out of the car so quickly, I couldn't even stop her. She ran toward the restaurant and went straight up to Cindy. Barry had just gone to the bathroom, so he wasn't there. And as Alice told Cindy, I saw Cindy start crying. This was a disaster. And then the worst thing. Barry came back, and Cindy started shouting at him. I quickly drove off. I couldn't bear to watch. This was all my fault. The next day, something crazy happened. I woke up and had a friend request from Cindy. I accepted her, and she messaged me straight away, saying she was seriously in love with me, and she couldn't get my poems out of her head. I felt so guilty. What would she do if she found out I'd been thinking about Alice the whole time when I wrote them? No one knew about my crush on Alice, and I decided it was better to keep it that way. Now that Barry wasn't speaking to me, and Alice was so angry with me because of helping Barry. This was the worst situation ever. Even though Barry was upset with me, I'd never go behind his back and date Cindy. In fact, he couldn't find out that Cindy loved me. But later on, somehow Barry knew that Cindy loved me. He called me saying not only had I ruined his chances, I'd also stolen his love. Great, so I was suddenly the bad guy, when all I'd wanted to do was help out a friend. Neither Alice or Barry are speaking to me now. And at the same time, Cindy is constantly messaging me and always kept her eyes on me in school. I don't know what to do. I've lost my best friend and my crush, and instead gained a stalker. Bueno, eso sería todo chicos. Vamos a las votaciones. Acá están las votaciones. Preguntas sencillas, ¿ya? Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy, ¿ya? Acá va. What kind of friendship did the boy have with Barry? ¿Qué clase de amistad tenía el chico con Barry? Close, normal, or distant? Close, cercana, normal, o distante. What kind of homework did Barry especially write? ¿Qué clase de tarea especialmente Barry escribía? Él escribía cualquier tarea, ¿no? Pero, ¿qué clase de tarea él escribía principalmente? Reading, listening, or essays? Lecturas, o este, para escuchar, listening, o ensayos, essays. What was Barry's crush name? ¿Cuál era el nombre del crush de Barry? Cuatro, what was the boy's crush name? ¿Cuál era el crush del chico del que cuenta la historia? ¿Cuál era el crush de él? Five, what was Alice's crush name? ¿Cuál era el crush de Alice? What was Cindy's crush name? ¿Cuál era el crush de Cindy? Number seven, in the restaurant, what excuse did the boy give Alice to go out? En el restaurant, ¿qué excusa le dio el chico a Alice para salir, para salir del restaurante? ¿Qué excusa le dio? He was going to buy some groceries, or he was going to buy some bread. ¿Que iba a comprar algunas, algunos abarrotes? ¿O que iba a comprar algo de pan? Number eight, how did Alice confirm that the boy was talking Barry and Cindy? ¿Cómo confirmó Alice? Alice, ¿cómo confirmó que el chico estaba estoqueando? O sea, estaba acosando a Barry y Cindy. She heard Barry and Cindy talking. Ella oyó a Barry y Cindy conversando. La otra posibilidad, ella vio el mensaje de texto de Barry. Marquemos, chicos. El pobre Barry, cuando estaba en el carro con la chica, con Alice, su corazón latió a 123 pulsadas por minuto. Eso quiere decir el doble del normal, ¿no? Solo de tenerlo cerca, pum, 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 pum. 123 veces en un minuto. Ah, estaría asustado, seguro, ¿no? O emocionado. Muy bien, tenemos 44 de 66. Estamos por buen camino. Vamos en 68%, chicos. Nos apuramos un poco porque nos faltan tres minutos nada más. A todos los que me han escrito por lo de la tarea, muchas gracias, ¿ya? Están todos considerados. Los voy a apuntar, los voy a revisar. No se preocupen, ¿ya? ¿Ya? También creo que en español se habla de estoquear, ¿no? Oye, no me estoques, dicen, ¿no? También español. Están, bastantes palabras están volviendo español también, ¿no? Y también bastante española. Por ejemplo, en bastantes partes de Nueva York se dice, hombrecito. ¡Hola, hombrecito! ¡Hola! ¡Hola, hombrecito! ¡He is a negro! Él es un negro, dicen, ¿no? Sí. Hay bastantes palabras en español también. ¡I have my rancho! Dicen. Tengo mi rancho. Así, bastantes del español pasan al inglés y del inglés también pasan al español también con mucha. Claro que sí, Areste, ahorita mismo. No te impacientes, Areste. 61. Cerramos a la cuenta de tres, ¿ya? El que no puede votar, por favor, me lo hace saber para considerarle, ¿ya? Porque estamos poniendo nota desde hace bastantes semanas ya. ¿Ya? El que no puede votar, profe, tuve problemas, se me fue el internet, lo que sea. Tengo 62 de 66. Cuento hasta tres y cerramos. One, two, and three. Cerramos con 63. Muy bien. Y compartimos los resultados rápidamente, chicos. ¿Qué clase de amistad tenía con el chico con Barry? Close, cercana. Perfecto. Sumamente bien. 29, buenas. El dos, what kind of homework did Barry especially write? ¿Qué clase de tarea escribí especialmente? Seis, ensayos, tipo poemas, así, ¿ya? Ya, bueno, otro día les cuento eso. No hay tiempo ahorita, pero esa es la parte más. Es seis. Esa es la parte importante en la educación. Desde chiquititos los niños, ¿ya? Les mandan a hacer ensayos. Por eso es que ellos, una persona que hasta la persona más humilde ahí en Estados Unidos tiene muy buen verbo porque eso es parte de la educación de ellos, ¿ya? Si le mandan a hacer, por ejemplo, la historia. Háganme, chicos, para esta semana la historia de Miguel Grau. Cualquiera de ustedes haría, pues, baja en el Google. Miguel Grau, ¿ya? Miguel Grau nació en tal día que esto que era otro. No, en Estados Unidos tiene que serlo en E6. O sea, en ensayo, ¿ya? Y fue un día nublado en el que tal persona y fueron al hospital y ahí nació un gran hombre, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es un ensayo. Muy bien. What was Barry's crash name? ¿Cuál era el crash de Barry? ¿Cuál era el crash de Barry? Cindy, 32. Muy bien, Cindy. Por un punto, ¿ah? Es cierto. Cindy era el crash de Barry. Estaba templado de Cindy. Cindy, Alice. Sí, de Cindy. De Cindy, está bien. What was the boy's crash name? ¿Cuál era el crash del chico? Alice. Perfecto, Alice. Desde chiquito, ¿no? Era su vecina, vivía a su costado. What was Alice's crash name? ¿Cuál era el crash de Alice? Era Barry. Perfecto. A ella le gustaba Barry. Y él dijo, le voy a ayudar a mi amigo. Para que, a ver si está con Cindy y me la deja a mí, a Alice. ¿No es cierto? What was Cindy's crash name? The boy. Perfecto. El chico. Cindy estaba templado del chico porque ella amaba al que le escribía, ¿no? Al que le escribía. Estaba enamorado de la escritura. En el restaurante, ¿qué excusa le dio el chico para salir? No, acá perdieron, lamentablemente. Él dijo, voy a comprar algunas groceries, ¿ya? Groceries. Incluso la chica cuando llega al auto le dice, ¿y dónde están los groceries? ¿Dónde están? ¿No me dijiste que ibas a ir a comprar? ¿Ya? Aquí sí perdieron en las siete y los demás están bien. ¿Cómo lo confirmó que estaba estoqueando, o sea, mirando, acechando? ¿Ya? Perfecto, ganaron. Él vio el mensaje de texto en el auto, ahí el mensaje de texto, ¿no? No puede decir, ella oyó, porque en el video no se dice, ella oyó, sino, ella vio, dice. Ella vio. Pero acá la respuesta dice, ella oyó, no va a escuchar la conversación, sino, ella vio la conversación. Por eso es que no es 21 mala y 42 muy bien. ¿Está bien, chicos? Ahí terminamos entonces esta parte, aunque corriendo, pero terminamos. Y un minuto más para entrar ya de una vez a entregar el temático del día de hoy. Nos vamos a inglés, colegio, secundaria, cinto de secundaria, segundo bimestre, final y semana 12. Y ahí encontramos al temático. Ahí está, temático 12, quinto de secundaria. Enviar. Acortamos el link. Listo. Y lo enviamos a todos mis alumnitos y contamos 15 minutos después de que yo envíe, ya, todos en la reunión. Listo. Ahí está el temático. Son 2 y 4 más 15 minutos, 2 y 19. 2 y 19. Estamos cerrando y entregando los resultados al señor tutor, ¿ya? Muy bien. Por mi parte, me despido de cada uno de ustedes, chicos. Se quedan ustedes haciendo ya el temático, hasta las 2 y 19 está abierto. Muchísimas gracias al señor tutor. Gracias a ustedes. Un minutito, profe. Adelante, adelante. Sigan nomás. Bueno, chicos, hoy día hay examen también, ya. A las 2 y media se conectan. Voy a estar tomando lista. Ya estamos viendo las conductas, todas esas cosas. Yo les he dicho, ¿no? Que prendan sus cámaras personalmente. Les he mandado. Bueno, también estoy viendo todo eso yo. Y a las 2 y media se van a conectar, ¿ya? Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes, chicos. Nos vemos, ¿ya? Camila, ya te envié a tu personal, ¿ya? Haz clic nomás ahí. Gracias. Nos vemos. Goodbye. See you. Bye. Bye. Bye.